Buenos días, estamos un año más aquí, el día 19 de octubre, para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Solo daros las gracias porque habéis sido todas y todos muy valientes, porque el día estaba en casa comiendo migas, pero bueno, si ellas pueden, nosotros podemos con esto y con más. Así que hoy ya la Junta Local de Aracena, de la Asociación contra el Cáncer, ya no habla más, ahora va a hablar Ángela. Hola, buenos días a todos. Vamos a escuchar un momentito un poquito de una canción que he querido elegir antes de hablar un poco. Creo que no lo van a poner. Bueno, buenos días a todas y a todos los que estamos aquí. En el día de hoy, en el que nos encontramos aquí todos con nuestros panuelos rosas, unido por un mismo anhelo, la lucha contra el cáncer de mamá, quería teñirlo de otro color, el color verde esperanza. Por eso también me he traído este panuelo. De ahí la canción elegida de Diego Torres. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, sacarlos afuera. De mi frase preferida es exactamente querer que se pueda. Este mensaje hace que estemos aquí reunidos y este mensaje, estoy segura, es el que impulsa a la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Aracena a seguir adelante y a hacer tanto bien a nivel local y global. Ante todo, quería dar las gracias a la Asociación y especialmente a Dulce por haber confiado en mí para decir unas palabras. Sé que esto es una gran responsabilidad, pero no me asusta porque me siento en deuda con ella y con la sociedad. Por eso no dudé ni un instante en decir que sí. Explico esto. Cuando te diagnostican un cáncer de mamá, el mundo se te viene a los pies y la realidad de la vida se te pone de frente. Pero de frente se ponen todas las diversas realidades que la conforman. Y como siempre aparece la sorpresa, aquello que no imaginaste y te encuentras en el camino, la fuerza del ser humano. Así, por cada lágrima aparece una mirada dulce. Por cada momento de angustia, la esperanza, fundamentada en la investigación. Por cada dolor, el buen hacer de los sanitarios. Por cada incertidumbre, el apoyo incondicional de la sociedad. Por cada caída, una mano que te ayuda a levantarte. Por cada instante de miedo, amor. En definitiva, quería mandar un mensaje de esperanza. Porque cuando te diagnostican un cáncer de mamá, la vida no se para. La vida sigue. Y despliega aún más belleza. La que demuestran y desprenden todas las personas que te rodean. El camino no es tan arduo y duro. Porque te llevan en volandas. Sabes que estás en buenas manos. Y todo el proceso te lo pones más fácil. Y disfrutas de vivir con tu enfermedad, también te puedes sentir feliz. Vuelvo a otra estrofa de la canción, que también me gusta mucho. Esta que dice... Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Así pues, abre tu corazón. Vive el presente. Brilla y no te excepciones con el final, con ver el sol. Déjate ayudar. Habla, ríe y llora. Siente en compañía. Recordar, todos los que estáis cerca de alguien con cáncer, que cada pequeño gesto suma. Un tú puedes. Una canción que te mandan. Una visita inesperada. Un abrazo. Un beso. Un me gusta tu peluca. O no te preocupes, crecerá y más fuerte. Un chiste. Un hablar de otras cosas. Un estar ahí sin más. Un te quiero. Naturalidad y empatía. Ya está. Así de sencillo. Para terminar, un recuerdo para todas aquellas estrellas que se fueron. Y para las que estamos en la lucha, recordar. En el cáncer de mama hay un futuro. Pero lo más importante es que hay un presente. Gracias. Gracias. Bueno, pues dulce y salud. Las presidentas de esta asociación en Aracena. Bueno, pues comentarnos cómo habéis vivido este momento que siempre es duro y emotivo a la vez. O sea, lo vivimos con ese sabor agridulce. Bueno, pues la verdad que sí, que lo hemos vivido de una manera muy emotiva. Porque es la primera vez que una paciente de cáncer de mama, pues nos ha hablado, nos ha hablado con el corazón. Entonces ha sido muy bonito. La verdad ha sido muy bonito. Ha sido diferente a otros años porque ha tenido el testimonio directo de la paciente. Es verdad, la lectura de Ángela Bernal ha sido desde el corazón de ella. Ella lo ha expresado tal como lo ha vivido, su experiencia en propia carne. Y ha estado muy bonito. El día... Estamos deseando que lloviese, que lloviese, pero claro. Pero bueno, mira, nos ha respetado y durante unos minutillos hemos estado ahí, hemos podido estar en la calle. ¿Qué destacaríais de su manifiesto? Porque ha habido momentos de ponernos a todo a flor de piel la emoción, ¿no? ¿Qué destacaríais vosotras? Yo destacaría lo que ella quería transmitir, que es la esperanza. La esperanza y también el apoyo y el cariño de la gente. Los milagros que puede hacer eso. Tener esperanza y que la gente de alrededor te apoye, aunque sea eso, con una mirada, con un beso, con un... Qué bien te queda la peluca, como ella decía. En ese sentido vemos la mayor evolución que hemos tenido y aquí en Aracena lo vemos muy evidente. O sea, a través de vuestra asociación se ha dado ese salto a visibilizar y a ver con naturalidad y con cercanía el cáncer de mama. Sí, y además el que hoy estuviera aquí, Ángela, con nosotros y nos hablara todos, yo creo que otro paso más. Porque ellas, sí, nosotros le hablábamos, le decíamos, pero que sean ellas mismas las que digan, aquí estoy, he podido con esto, eso es muy importante. Muy importante sobre todo para la gente que en un futuro enferme o las que están ahora pasando por el proceso. Lo hemos visto también en el fin de semana pasado, en las mesas que habéis tenido por Aracena. Vemos que esta asociación está, yo diría, más fuerte que nunca, ¿no? O sea, sois muchas y tenéis mucha fuerza, mucha energía positiva para dar a quienes lo necesitan. Bueno, la verdad es que el pueblo de Aracena y sus aldeas y los alrededores, Alaja, Linares, no me quiero, etc. Hay pueblos muchos alrededor que están muy cercanos a nosotros. Nosotros nada más que tenemos que, hablamos de nosotras porque somos todas voluntarias mujeres y en final tratar el problema este del cáncer, antes era como una palabra tabú, no se podía utilizar, no se podía hablar porque es que, y además se escondían, no se podía decir. Estaba muy delicado, estaba más escondido. Ahora está más exteriorizado, hay mucho, un porcentaje muy alto de curación en el tema del cáncer de mamá más todavía. Puede llegar, si se consigue detectar la enfermedad en un estadio de, en la prevención, con tiempo, puede llegar hasta la curación del 100%. Y en todos los casos la investigación ha hecho que todos los tipos de cáncer tengan un cojito a tiempo, como todos. Lo que hablamos es que la investigación es muy importante y que tenemos que seguir así, cada uno poniendo nuestro granito de arena y tirando para adelante. Lo de las mesas o cualquier cosa, los pueblos, como estábamos hablando antes, se aunan, nosotros vendemos pañuelos, vendemos gafas, loterías, al viaje, lo que sea, están siempre. Aracena, la primera, y sus aldeas y los pueblos de alrededor. Muchísimas gracias a todos y los que nos han acompañado esta mañana, en este ratito que hemos compartido aquí en la puerta del ayuntamiento, que el ayuntamiento siempre está con nosotros también. Muchísimas gracias a todos. En todas, pero en esta cada minuto cuenta. Entonces, por favor, le pedimos a eso, a los gobernantes, a la gente que tiene el poder de poder solucionar un poquito, que se pongan manos a la obra, que piensen que todos tenemos derecho a lo mejor. Y por último, ¿qué decir a la ciudadanía de Aracena y de su entorno, de la comarca, acerca de esta asociación? O sea, estáis ahí para todas y para todos. Y bueno, ¿qué decir? Hay que acercarse con la valentía que hemos visto aquí hoy en este acto, que le hemos plantado cara a la lluvia y al viento. Con esa valentía hay que acercarse también a esta asociación, que quizás muchas veces hay un poco de miedo. Miedo ninguno, por Dios, sí. Nosotros tenemos, vamos, nos pueden abordar en la calle, llamándonos por teléfono, en el momento que quieran. Estamos dispuestas a acoger a todo el mundo que lo necesite. No hay miedo, ni hay, pues no, porque mi cáncer es muy pequeñito, ¿cómo las voy a molestar? No nos molestan, no nos molestan. Estamos aquí para lo que cada uno necesite. Y cada uno necesita, pues, lo que la vida le va trayendo. Así que, nosotros abiertas, abiertas a todo el mundo. Todo es más fácil con un grupo como este, ¿no? Lo ha dicho Ángela en su testimonio. Sí, somos un grupo de 20 voluntarias y la verdad que cada una aporta lo que tiene, porque todas las personas no somos iguales, pero todas aportamos. Y entonces, solamente sentir que tienes a una compañera al lado te da una energía para seguir luchando. Y bueno, y es que, por ejemplo, yo no tengo una al lado, tengo 19 más. Entonces, pues, es muy importante. Enhorabuena por el trabajo y que Aracena se tiña de rosa hoy, que es este color simbólico de la lucha contra el cáncer de mamá. Sí, esta noche, mira el castillo porque va a estar rosa.